Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la mesa, comentar a esta legislatura que el pasado jueves tuvimos una reunión en la ciudad de Cancún con un experto que nos ha comentado y nos ha dado su opinión con respecto a la iniciativa del presidente de la República para la reforma energética de nuestro país. México es uno de los primeros países que ha puesto en marcha un plan para revertir los cambios constitucionales del periodo neoliberal que entregó a empresas privadas el patrimonio petrolero y eléctrico de la nación. En México, esta expropiación a favor de particulares fue implementada a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid, acelerada con Salinas de Gortari, los gobiernos de Fox y Calderón y también de Peña Nieto. En este periodo, se dejó sin efecto la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Sucedió tal y como lo advirtió en ese entonces el presidente Adolfo López Mateos, que habría que cuidar el petróleo y la energía eléctrica de malos mexicanos que volverían a querer tener el control de este sector estratégico para la viabilidad del país. La reforma del presidente López Obrador busca recuperar la soberanía energética, garantizar la seguridad nacional y evitar elevados precios al consumidor. impuestos por los monopolios privados. Un ejemplo es la crisis eléctrica en España. El Estado español no puede regular a las megaempresas estratégicas energéticas que recibieron el control de un sector de manos de expresidentes de izquierda y derecha que fueron contratados por esas mismas empresas al terminar sus gobiernos. Hoy padecen alzas a los precios y escasez de energía que tienen a los españoles en una severa crisis ya que la política energética del Estado español la controlan los particulares e imponen criterios del mercado. En Quintana Roo, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya la reforma energética que impulsa el presidente López Obrador, piedra angular de la Cuarta Transformación. Sin la rectoría del Estado sobre el petróleo y la electricidad, no habrá soberanía nacional. Ha llegado el momento de poner fin a un modelo económico depredador que ha desmantelado la educación, la salud, el desarrollo productivo y ha entregado nuestros recursos naturales. La crisis económica que estamos viviendo es por la decadencia de dicho modelo. La pandemia del COVID-19 solo aceleró la crisis estructural que ya estaba a punto de explotar. El Partido del Trabajo refrenda su pertenencia a la Cuarta Transformación porque es el único camino para construir un México más compartido y terminar con el acaparamiento de la riqueza en unas cuantas familias. Es cuanto.